buenas noches mis queridos amigos dios los bendiga ando por aquí haciendo otro vídeo y hoy he venido a hacer un vídeo especial quisiera hacer una reseña y el tema que le voy a poner es cuál de estas dos fragancias se parece más a blue de chanel y cuál de estas dos para mí cogería para comprarla si es que no puedo comprarme el blue de chanel ustedes saben que el blue de chanel todavía los precios están por encima de los 100 dólares 120 hasta 150 lo he visto y pues hay otras opciones que se parecen a blue de chanel aquí tenemos dos aquí tenemos dos estos dos perfumes fueron inspirados en blue de chanel y lo que vamos a hacer es que las tres las vamos a probar vamos a decir cuál se asemeja más también le voy a leer las notas que comparten las tres y pues entonces yo voy a escoger mi propia opinión personal cuál de estas dos yo me quedaría por si no pudiera yo comprarme el blue de chanel bueno vamos a comenzar leyendo las notas de blue de chanel blue de chanel las notas más fuertes son cítricas amaderadas especias cálidas y ambarado ya empieza a bajar con especias frescas tiene notas de ahumado balsámico es un perfume verde notas más suaves y también un perfume fresco aquí está blue de chanel y esto es un eau de toilette por otro lado acá tengo de la casa de montblanc de la casa y las notas de legend spirit son cítrico como blue de chanel acuático predomina mucho el acuático ese no lo tiene blue de chanel tiene notas ahumadas lo tiene blue de chanel aromático blue de chanel no tiene aromático tiene especias frescas lavanda amaderado es fresco empolvado y especias suaves o sea que de 10 o 12 notas por lo menos 9 notas comparte con blue de chanel ahora vamos a ver el mi sony mi sony aquí está aquí está mi sony es una botella bastante linda esto es una botella que si tú la pones al día y la pones así contra el sol la botella cambia de color es una botella bien bonita su capa es una capa de imán ahí está y es bastante fuerte la puedes cargar estos dos perfumes no pasan de 40 dólares no pasan de 40 dólares y pues son dos muy buenas opciones si no tienes blue de chanel qué notas tiene mi sony mi sony tiene cítrico ahí está las tres predominan el cítrico tiene amaderado ya casi se parece más a blue de chanel tiene especias cálidas tiene lavanda es fresco tiene cuero estas dos no tienen notas de cuero tiene especias frescas y también es ahumado o sea que del 100 por ciento el 90 por ciento de las notas comparten estas tres ok ahora vamos a atomizar melas en el cuerpo y voy a decir cuál es la más que se parece a blue de chanel y cuáles serían las diferencias comencemos con el blue de chanel esto es tremendo como me fascina este perfume es una dulzura perfume que es demasiado de versátil lo puedes usar en cualquier época del tiempo en cualquier época del año y de cualquier forma que tú te vista lo puedes usar blue de chanel sinceramente aunque haya pasado de moda no sé por qué la gente acostumbra decir que los perfumes no pasan de moda los perfumes no pasan de moda no se deje engañar cómo es posible que a usted en el año 1990 le fascinó un perfume y ahora en el 2022 no le guste eso no tiene lógica yo sé que los perfumes con el tiempo los reformulan y pues no bajan de categoría y ahí sí te puedo darle crédito pero sinceramente los perfumes sus aromas eso no pasa de moda y perfumes muy antiguos que saben muy rico que a mí no me da vergüenza ponérmelo pero bueno seguimos con nuestro tema no nos vamos a desviar vamos ahora a probar el mont blanc legend spirit me lo voy a atomizar al lado y en la salida hay una gran diferencia hay una gran diferencia aunque conserva se le nota esa nota cítrica igual que blue de chanel pero es más aromático se siente más aromático y tiene esa nota acuática y en esa nota acuática que lo separa un poco de blue de chanel que no hace que sean idénticos esa nota acuática en este lo despega un poquito a blue de chanel para no decir que es un verdadero clon de blue de chanel pero cuando lo disparas puedes sentir esa línea de azul de blue de chanel pero esa no perdón esa nota acuática no hace que se parezca tan amaderado como el blue de chanel pero tiene una salida exquisita este perfume es un perfume muy exquisito es un perfume también que es muy versátil lo puedes usar en cualquier época del tiempo del año y de cualquier forma que te puedas vestir yo lo veo más sport con camisas de botones con jeans ya con traje pues con traje yo no lo usaría porque es un poco más es como un poco más juvenil este perfume este tiene más cuerpo para vestir con traje y con tuxedo y cosas así este este no lo veo de esa forma lo veo un poco más sports bueno ahora vamos a pasar con mi sony vamos a atomizarlo acá este sí este sí se parece pero bastante bastante a blue de chanel no más que este en su salida es un poco más suave este blue de chanel golpea más este es más suave vamos a esperar que pase unos 30 segundos y vamos a volver a olerlo para ver cuál es la diferencia y cuál de estos dos yo me quedaría si no pudiera conseguirme el blue de chanel bueno vamos a ver vamos a ver vamos a oler el blue de chanel cítrico amaderado y el ahumado eso predomina mucho en este perfume ambarado también vamos a ver aquí el ley en spirit si este se parece bastante a este pero esa nota acuática lo separa esa nota acuática lo separa y aquí este este es este definitivamente definitivamente este se parece a blue de chanel se parece más que mont blanc mi sony es el que se parece más a blue de chanel ahora mi experiencia personal con estos dos perfumes que para mi entender aunque éste se parece más a blue de chanel creo que mont blanc le inspire desde mejor calidad en el sentido de que tiene mayor duración y tiene mejor proyección aunque en realidad los dos perfumes son perfumes que a todo el mundo le cae bien no son pero son perfumes que lo pueden usar para la oficina para lugar encerrado no vas a intoxicar a nadie lo mismo pasa con blue de chanel y pues en ese sentido los dos son muy buenos este es mucho más suave este dura menos la proyección de este perfume puede estar entre una hora y media o dos horas proyectando y ya a las cuatro o a las cinco horas vas a tener que atomizar te de nuevo unas seis o unas ocho atomizaciones para estar por lo menos si te lo va a echar a las ocho de la mañana para trabajar para hasta las tres o hasta las cinco vas a tener que llevar todo por la oficina que es lo que yo hago y si lo voy a usar hoy me lo llevo en la mañana me atomizo me voy para la oficina hago mi trabajo y a la hora de noche vuelvo de nuevo y así pues estoy oliendo bien oliendo bien porque de eso se trata mis queridos amigos no esto no es cuestión de no sé de vanidad o no sé cómo tú lo quieras ver pero esto es cuestión de oler bien que las personas puedan sentirse cómodos con tu presencia porque contra yo prefiero estar al lado de alguien que huela bien a alguien que esté todo apestoso esa es la realidad verdad que sí bueno vamos a culminar este vídeo y en mi opinión personal aunque éste se parece más a blue de chanel mi elección sería mont blanc legend spirit es un perfume que esa nota acuática le da un toque especial arrastra de blue de chanel y le añade una nota acuática lo que también yo hago es que los combino yo los combino para darle un poco más de fuerza a este tú te metes tres atomizadores de éste y de éste entonces le mete 6 y ahí estás olvídate proyectando bien chévere y éste también usa unas tres o cuatro de éste y le metes unas cuatro de ésta entonces tienes a blue de chanel de base con éste acompañándolo con esa nota acuática y da un aroma increíble un aroma increíble que todo el mundo lo va a disfrutar que tú lo vas a disfrutar bueno mis queridos amigos aquí los dejo y nos vemos después con otro vídeo con otro perfume con otra reseña que dios me los bendiga mis queridos amigos que dios los bendiga mucho los bendiga a ustedes y a toda su familia nos vemos gracias